en salir titubea, pierde un tiempo y eso le permite al conjunto de Cruz Azul encontrar el gol del empate. Un Querétaro que es de esos casos en el fútbol para analizar, de esos casos difíciles de entender. No hay un partido del Querétaro que no te deje una buena sensación. El problema es que no hay un partido que lo gane. Ese es el grave problema que tiene Querétaro, que no gana los partidos, pero no los juega mal. No, juega mejor que Mazatlán. Sí. Eso es evidente. Y además hay que recordar que ha pasado por un tema muy grave de no tener público en el estadio. Bueno, acaba de regresar. Un año terrible, un año infame. Ahora, es un equipo en venta aparentemente, lo quieren mantener en la plaza, hay otras ofertas. Todo eso es incertidumbre para el futbolista. Sí, es un equipo... Lo han hecho muy bien. Sí, es un equipo muy golpeado, esa es la verdad. Y a veces da la impresión de que abandonado, no sé si por lo mismo de que lo quieran hasta vender. Ahora, decía Mao el tema de Aquila Alcalá, sí, pero también sobre el final del partido, en una muy parecida al segundo gol de Cruz Azul, también termina sacando y evitando la caída de Querétaro, como también segundos antes evitó también Corona, lo que pudo haber sido la victoria de Querétaro o la derrota para Cruz Azul. Llevando el tema hacia Cruz Azul, a ver, realmente lo estaba ganando con muy poco, porque sí eran intenciones buenas, pero no llegaba con claridad, no era profundo. Y en el segundo tiempo, yo me atrevo a decir que Querétaro lo terminó superando. Sí, ahora, profe Mario Carrillo, ¿a qué aspira este Cruz Azul? Hoy, por ejemplo, le llegaron mucho, le llegaron mucho y muy claro. Y no ha sido muy profundo, estoy de acuerdo con Dionisio, no ha sido muy profundo. Pero este equipo ha priorizado la solidez y buscar el contraataque. Le ha buscado, ahora lo hizo con Lotti, lo hizo bastante bien en el segundo tiempo. ¿A qué aspira? Yo creo a los primeros 10, va a entrar seguramente al repechaje. Va a entrar al repechaje. Sí, seguro, sin duda. Va bien, tiene buen equipo para eso. No tiene gane, no tiene por sí mismo el decir, hoy voy a ganar un partido. No lo tiene, no lo tiene. Aparentemente está en el calendario, David. Sí, bien complicado, ¿no? En Pachuca, en León. Que es el sábado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego va contra el América en el Clásico en el Azteca, va a Guadalajara con Chivas y cierra con Santos en el Azteca. Muchos dicen que ya, Mauricio, Ricardo Ferretti está preparando el próximo torneo. Sí, pero sería un error, y esto yo lo establecí desde que fue presentado Ricardo Ferretti, sería un error pensar que este Croazul no le alcanza para estar en el repechaje. Claro, tirar la toalla. Plantel tiene, ¿no es el mejor? No, no es el mejor. Por supuesto que necesita todavía de algunos refuerzos, necesita apuntalar ciertas líneas. Yo lo sigo viendo muy frágil en defensa. Utiliza a Juan Escobar como central cuando creo yo que a Juan Escobar le puede sacar mayor provecho como lateral por derecha. Ramiro Funes Mori ha quedado de ver y muchísimo en Cruz Azul. Y necesita un centro delantero. Y hoy vemos que arranca con Rivero como lateral por derecha y con el Cata Domínguez, que hace mucho tiempo jugó ahí como lateral por izquierda, pero después también lo pusieron como lateral por derecha. A mí, a mi entender, o por lo menos de lo que yo he visto, de los rendimientos de cada uno en algún momento, yo me la quedaba o con el Cata como central y recorrer a Escobar como derecha y de respetar a Rivero por izquierda, que lo ha hecho muy bien también. A lo que aspira Cruz Azul yo creo que en este torneo es a terminar entre los ocho primeros y recibir en casa una reclasificación. Y meterse a Ligia, ¿no? Matemáticamente está a cuatro puntos, ¿no?, de asegurar repechaje. Sí, sí, no, de acuerdo. En este momento tiene 17 puntos, ya completó sus 12 partidos, ya está igual que los demás, 17 puntos, le sigue el Guadalajara con 21 y Tigres con 21, y abajo tiene a Santos con 15, ¿no? ¿Será importante dentro de eso que estableces, David, en qué lugar va a quedar Cruz Azul para recibir el repechaje? Porque no es lo mismo quedar en el quinto que quedar en el octavo. Si queda en el octavo y se da todo aparentemente la lógica, pasa quinto, sexto, séptimo y octavo, Cruz Azul tendrá que enfrentar al líder de la competencia. Y al líder de la competencia, sobre todo que es Monterrey, se ve complicado. Pero date por bien servido inicialmente que Cruz Azul reciba la reclasificación en casa. Yo creo que es el objetivo de Ferrer. Bueno, pero si queda en octavo, yo nada más estoy estableciendo... Bueno, es el único partido. Por eso, es el único partido. Yo estoy estableciendo la dificultad que pudiera encontrar Cruz Azul si no queda en el quinto y queda en el octavo. Con todo respeto, Dionisio, ¿está para campeón Cruz Azul? Bueno, para campeón no, pero mientras más fácil o mientras menos complicado te hagas el camino, pues será mejor para Cruz Azul. Luego los partidos son diferentes, profe Mario Carrillo. Cada juego es diferente. Mario se ríe muy raro. Pero hoy este Cruz Azul no tiene para ganarle, no tiene para ganarle ni a Monterrey ni a la América. Para mí tiene plantel, tiene un buen plantel. Puede ser muchísimo más. Hoy, por ejemplo, le llegaron muy fácil y no tuvo profundidad. Esa es la realidad. Ese es el Tuca Ferretti. Ese es este equipo. Yo creo que en repechaje perfectamente. Y el octavo, pues por supuesto que se va a enfrentar a Monterrey, que es el más sólido que creo que quede Monterrey. Otro gol a pelota parada, Mario. Sí. Ya le había sucedido contra Mazatlán. Le vuelve a pasar el día de hoy contra Querétaro. Algo que... Barbieri remató a placer. Ah, no, no, no. Echó el coro para atrás y Martín la pelota solo. Quiere uno cercano que por lo menos le incomodara a Barbieri. Raro en un equipo de Ferretti. Ferretti trabaja muy bien. Eso es justo lo que es. No, bueno, con Tigres tuvo siempre muchas complicaciones. Cuando estuvo Oyuniño y Ayala y después cuando empezó Salcedo, siempre tuvo complicaciones a pelota parada el equipo de Tigres. Es más, fue en muchas ocasiones eliminado esta liga de CONCACAF, liga de campeones de CONCACAF o en Copa México en su momento o en el torneo mexicano. Ahora, Dimitri, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Uno esperaría más de Funesbori. Funesbori fue un jugador internacional. Jugó en Europa. No jugó en Inglaterra. La verdad es que, a eso vamos, para ocupar hoy una plaza de extranjero, para venir a quitarle un lugar a un jugador mexicano, es muy bajita la varita de Funesbori. Es muy bajita la varita. Bueno, de Funesbori y de muchos, ¿no? No, sí, pero hablamos de este caso, de Funesbori. Cuando hablan de la cantidad de extranjeros, sí, está bien, hay que reducir esa cantidad, pero mejor fijémonos en poner ciertos candados para que vengan de mayor calidad. Bueno, pero a ver, Funesbori, si tú es el currículo... Llevaba rato de no jugar bien Funesbori. Y con lesiones, además. Sí, con muchas lesiones, de ser irregular. O sea, no llega en el momento en el que, en alguna ocasión, fue seleccionado con Argentina. O sea, de ese Funesbori han pasado muchos años, mucho tiempo. Y recuerda también toda la polémica que hubo por la jubilación. No jubilación, sino que Cruz Azul se desprendió de Pablo Aguilar, que aparentemente tenía todavía algunas temporadas, por lo menos una temporada más. Él lo exigía así, lo pedía así. Pero son siete partidos sin perder, ¿no? Siete partidos sin perder, cinco victorias y... Perdón, cinco victorias y dos empates. Sí, yo estoy de acuerdo, los números están bien, Dionisio. El problema es que, futbolísticamente hablando, si tú lo mides con las grandes potencias del torneo, todavía no le alcanza. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Es complicado poner a Cruz Azul en la canasta de los contendientes o candidatos al título. Pero ¿por qué? El profe dice que tiene buen plantel. Es que yo comparto esa idea de Mario. No lo tiene tan mal. Mira que es difícil que yo coincida con Mario Carrillo. Es muy difícil. Y más que él coincida contigo. Una, dos veces al año. Pero bueno, esta es una de ellas. No te lleva de auxiliar técnico. No, no, no. No, no, jamás. Nos pelearíamos. Y como directivo no lo tendría técnico. Nos pelearíamos a las dos horas. Y tú me correrías cada semana. Ahora. No, yo te daría chance. Ahora, la pregunta aquí con relación a lo que dice David es ¿por qué no alcanza un mejor funcionamiento este equipo de Cruz Azul teniendo futbolistas con condiciones y con calidad en muchas posiciones? Estamos hablando de los punadores, sí, pero... El propio Rivero. Son futbolistas de primera vez. Empecemos por Corona. Empecemos por Corona. Sigue siendo confiable. Sigue siendo confiable. Yo no sé el Cata Domínguez si sus mejores días ya pasaron. Puede ser. Fones Mori no ha respondido. Escobar, primer nivel. Muy bien. Rivero, primer nivel. Muy bien. Dos. Lira, muy bien. Carlos Ríguez, jugadorazo. Sí. Y eso que pienso que todavía le falta llegar al techo que mostró en Monterrey. Hoy da un pase para el primer gol. Para el primer gol. Por eso, a ver, ahí voy a empezar. Muy bien. Voy a empezar con... A ver, muy bien, muy bien, pero Antuna sigue tomando... Le cuesta trabajo, profe, tomar la decisión final, le cuesta trabajo. Le cuesta ser vino, además. Si no, sería un jugadorazo. Tiene unas condiciones tremendas, pero le falta esa decisión, estoy de acuerdo contigo. Y le faltan dos jugadores arriba. Vamos, no quiero pedir mucho. Para ser un equipo, un gran equipo, dos jugadores arriba, un gran goleador y un centro delantero retrasado. Y lo que dijiste muy bien del Charly, el pase que puso, pero al principio hizo una diagonal en donde él genera otra jugada de gol. Es un jugadorazo del Charly. Muy bueno. Y establecer, Rotondi ha sido un poquito más regular arriba, pero Lotti, más allá del gol que hace momento, ha fallado. Morales ha fallado. Cristian Tabó se le ha pasado más tiempo lesionado que en la cancha. Y Carneiro empezó bien y ha venido a menos. Y Estrada, muy, muy inconsistente o irregular. No sé cómo se apellida Estrada para ser consistente. Ahí está el problema de Cruz Azul. Adelante. Es decir, entre esos nombres, Morales parece que, según me dicen Cruz Azul, tenía muchos deseos realmente de trabajar. Bajó de peso, trabajó mucho en el gimnasio. Deseos tenemos todos. No, estoy de acuerdo. Aquí el tema es calidad. Ahora, él venía de Chile con una fama importante. Sí, sí. El tema es cuando llegas a una liga como la mexicana, que por ahí se demerita, pero no es para todos. No es para todos. Que era el goleador en Chile. Sí, pero hay niveles, hay tallas. Y ya que llega a un equipo como Cruz Azul y a una liga como la mexicana, le ha costado trabajo. Inclusive, le ha costado trabajo trabajar de peso. Y Carneiro, que venía también de goleador en Uruguay. Sí, también. Ahora, profe, este equipo, imagínenselo atacando con Dineno y con Quiñones, que es el sueño. ¿Ya estás armando la otra temporada o qué? No, no, no. Bueno, es que ellos se están armando la otra temporada. Hoy nombraron oficialmente al Conejo Pérez, director deportivo de Cruz Azul y ahora ya lo estás armando tú. Yo nada más te digo que lo que le quita el sueño a Cruz Azul es Quiñones. Pero a ver. El delantero. En el caso de Dineno, lo veo complicadísimo e imposible. Porque una de las peticiones de Mohamed para firmar es Dineno se queda. Entonces, lo de Dineno, olvidémonos. Ahora, David, tú aquí me dijiste muchas veces o me has dicho muchas veces que Cruz Azul ya no está para gastar. No. Ah, bueno, por Quiñones no te van a pedir dos pesos. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y de Agorri sabe muy bien. Bueno, y en el hipotético caso. Debe ser hoy uno de los futbolistas más caros de la Liga Mexicana. Igual se lo gana en América. Y en el hipotético caso de que sí saliera Dineno, tampoco iba a ser baratito. Y si quieren repatriar a Marchesin, tampoco va a ser baratito, por lo menos, en el sueldo. ¿Y Carioca? Mucho menos, porque también sonaba Carioca y más que no ha renovado. No, pero yo creo que Carioca sí tiene posibilidades de llegar a Cruz Azul. Pero no es baratito tampoco. En el salario. Lo que pasa es que él quería tres años de contrato con Tigres, si no mal recuerdo. Y Tigres le ofrecía dos, aparentemente. Bueno, en Cruz Azul están pensando en ese torneo, porque no pueden tirar la toalla, es un equipo grande. Ahora, también, su lugar es del sexto hacia arriba. Sí, sí, de acuerdo. Yo no lo veo hoy, insisto, al nivel de Monterrey, de la América. No, pues es que es Monterrey, Tigres, América, León, Toluca, Pachuca, son seis ahí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.